Con útiles herramientas y excelentes oportunidades para empresarios, la Gran Cámara de Comercio Hispana se prepara para realizar su quinta exposición de negocios mañana miércoles. Con una selecta recepción, la Gran Cámara de Comercio Hispana recibió a distinguidos empresarios del área como antesala a lo que será su quinta exposición anual de negocios. Nosotros estamos aquí para apoyar a los empresarios, así que el evento que hacemos mañana lo hacemos con todas las intenciones de tener organizaciones que tienen información y tienen servicios y productos que apoyan a los empresarios hispanos. Oscar Rodríguez, en nombre de Univision Washington, recibió un reconocimiento por la importancia y el apoyo que brinda este medio a la Cámara y a los empresarios hispanos en general. Es un gran gusto de poder participar y ser patrocinador de esta Cámara de Comercio que fue nombrada una de las mejores cámaras de comercio en todo el país. Una importante plataforma para nutrir a empresas en crecimiento. Ha habido muchos éxitos, no solo de empresas pequeñas, pero empresas grandes de que se están incorporando al mercado hispano, a muchas oportunidades de empleo. La quinta exposición de la Gran Cámara de Comercio Hispana es este miércoles 19 de marzo a partir de las 10 de la mañana en el Centro de Convenciones de Washington, D.C. Quiero invitar a todos los empresarios a que atiendan a nuestra quinta exposición anual de negocios. Realmente le hemos puesto mucho esfuerzo en traer a las organizaciones que los pueden apoyar a formarse o a crecer. Así que los esperamos a todos. Tenemos unos seminarios de educación increíbles y lo hemos hecho con mucho cariño. Así que de verdad espero que todos atiendan. Bueno, tomen ventaja porque es gratuita. Para finalizar esta edición de Noticias, les cuento que el fin de mes regresa toda la emoción y adrenalina de la lucha libre del WWE al Verizon Center. Noticias Washington le invita a ganarse un par de boletos llenando el formulario disponible en nuestra página web en noticiasdc.com bajo la categoría promociones. Ya lo saben, llenen el formulario en nuestra página web noticiasdc.com para que participen por esos dos boletos para que vayan a la lucha libre. Bueno, hay que ver la lucha, socio. Sí. Me encanta la lucha. Mauricio Barrito, sí. Fanático. Le encanta Undertaker. Ah, está rica. Gracias, Fanny. Buenas noches.